Hoy es un nuevo día que altera mis ojos Tú te alejaste de mí y no pude entender Fue tu enojo, porque yo me pregunto ¿Por qué si una vez gritaste que yo era tu amor? Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué hoy amor no te tengo? Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo un loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir cruzar mi mente el verdadero amor ¿Por qué hoy amor no te tengo? ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar es contigo Contigo Contigo